...para quitarlo. Esto puede terminar en gol. Ya solo tres minutos le están quedando al partido. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Gran volea, si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto, ¿a dónde fue la pelota? ¡Gracias!